Hola amigos, bienvenidos a otro vlog de Andrés y Alicia, estamos por acá, hoy es viernes y hoy estábamos grabando un vídeo en el restaurante El Mexicano, por cierto si no han ido a ver el vídeo vayan a ver nuestro vídeo porque fuimos por segunda vez a probar comida mexicana y estamos aquí dando vueltas en un centro comercial y estamos en el Malaventura, básicamente quedamos de regreso a casa y nos agarró la hora pico del tráfico y verdad que los autobuses están así de llenos, están súper full, entonces nos decidimos dar vueltas por aquí por el centro comercial a esperar que se vaya un poquito la hora, a esperar que se haga la hora para poder irnos a casa pero queríamos contarles que de verdad hoy la pasamos genial, comimos bastante estamos, dije caminando, pero vamos es rodando de todo lo que comimos, porque era una barra libre, verdad sí, y vemos las tiendas y, perdón, vemos así los lugares de comida y no nos provoca comer absolutamente nada porque estamos full de verdad que sí ¿qué te gustó más de lo que comiste en el restaurante mexicano? bueno, la barra libre bueno, me gustó muchísimo lo que eran las tostadas, comimos unas tostadas que eran full, queso así, todas crujientes de verdad, están imperdibles, vayan a ver el vídeo y también ahí les vamos a estar dejando la dirección para que puedan también visitar este restaurante y vayan, pero vayan por la barra libre, se los recomiendo, lo mejor es la barra libre porque tienes opción de probar más platillos mexicanos así que vamos a continuar este vlog chicos 2000 años más tarde hola familia, es viernes nuevamente y bueno disculpen que pasamos tantos días que nos saltamos desde el viernes pasado es que hemos estado full pero full con trabajo y nada, quisimos grabar hoy para contarles un poco lo que vamos a hacer el día tenemos una fiesta de parejas, son las 12 del día, voy a empezar a cocinar, estuvimos toda la mañana trabajando en una edición de un vídeo que vamos a subir ahorita mi esposa se está bañando y ella les va a mostrar mientras yo cocino pero yo voy a meterme cada vez en la cocina porque ya está explotando el hambre como siempre acabo de terminar de bañarme y me dijeron que viniera a ver lo que me han preparado wow, eso se ve súper rico, es pastas, queso, mantequilla y ahora me dijo que le vamos a echar un poquito de aguacate oh, esto se ve demasiado rico, gracias esposa, está espectacular y como hoy es viernes no nos gusta estar trabajando tanto en la cocina porque de verdad que ahorita estamos full full en la computadora entonces vamos a comer algo más rapidito así que está chévere amigos acabamos de terminar de almorzar y ahora estoy sentada descansando un rato porque lo que vamos a hacer toda la tarde va a ser trabajar y trabajar hasta la noche y quedamos a irnos a la fiesta de casados pero quería contarles una noticia súper buena y es que nos mandamos a hacer camisas si, es algo que siempre habíamos querido hacer porque aparte de que ahora tenemos nuestro canal aquí bueno, podemos plasmar el nombre de nuestro canal, el logo, nuestra foto, entonces de verdad que esto nos entusiasmó bastante y contactamos a unas personas por facebook para que nos hagan el estampado de estas camisas yo hice el diseño y les voy a estar mostrando ahorita porque ellos nos mandaron un correo donde con el diseño que yo hice como quedarían las camisas, incluso él me contó que les subió la resolución y todo eso todavía mañana no las entregan, mañana sábado en la tarde pero ya él me mandó para que yo vea cómo se verían las camisas entonces les voy a estar mostrando para que las vean aquí están las camisas, junto con el diseño que mandamos a hacer esta es la foto de nuestro canal que va a ir en la parte izquierda de la camisa y esta es la parte de atrás que es el logo de youtube y el nombre de nuestro canal ellos nos mandaron como se vería ya en las camisas y nos dijeron si incluso le queríamos poner algo más pero ya nosotros la quisimos así porque nos parece algo sencillo y algo que nos gusta entonces no sé qué les parece a ustedes, cuéntenos abajo en los comentarios si les gusta podríamos hacer un sorteo aquí en nuestro canal o incluso en instagram para que ustedes puedan tener una de estas camisas y con gusto vamos a estar haciendo el sorteo así que cuéntanos allá abajo si te gustó y ya estamos listos para ir a la fiesta se nos hizo tarde, ya son las 10 de la noche y esto fue lo que me puse, un vestido negro porque está haciendo frío la fiesta según ahí que va a ser afuera entonces me puse esto así que vamos saliendo wow, acabamos de llegar a la fiesta y bueno, creo que no voy a poder hablarles mucho porque hay bastante música y miren qué bonita está la decoración de la entrada mira, alfombra roja para mi princesa dame la mano, cielo lindísimo, ¿verdad? por la alfombra, mira eso, mi reina no, 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 no Y esto era una sorpresa que le tenía a Alicia Le pedí unos mariachis Me encanta esta canción Es muy bonita No, mentira, son unos mariachis Que trajeron acá los hermanos de la iglesia Para nosotros Nos acaban de traer la cena a los dos Y miren, ya tenemos un hambre Ay, qué rico, me encanta Ahora sí a comer Chicos, miren la decoración tan linda de esta fiesta Me gustó bastante Y a ti, ¿qué te parece? Super Miren, hasta las sillas se ven super cute Dice, este amor será eterno Está bello, están las luces de arriba Lindísimo Al día siguiente Chicos, ya hoy es sábado Y vamos camino al mercado Para comprar lo que habitualmente compramos los sábados Es que compramos frutas y verduras Lo que falta en la casa Y ahora nos acaban de avisar Que a las 4 de la tarde nos traen las camisas Entonces vamos a esperar Y ya nos vemos Amigos, acabamos de llegar del mercadito Y esto fue todo lo que compramos Compramos un poquito de todo Lo que es frutas y verduras Nosotros de verdad nos encanta comer muchas verduras Y miren, aquí está Compramos una beringena Compramos un calabacín Este, compramos Bueno, esto es fruta Papa Por aquí Esto es lo que yo voy a hacer hoy para almorzar Vainita Manzana Pera Pimentón Me pareció curioso esto de los aguacates De esta forma Miren La verdad que está genial Primera vez que lo vemos Y compramos zanahoria Limón Compramos Cambul Plátano Es de Papa Cebolla blanca Porque mi esposo es fan Pero de la cebolla blanca Y por aquí también compramos Más durazno Una beringena Más cebolla Brócoli Este, por aquí compramos Esto que nos gusta echarle a la comida Que es cebollín Aquí tenemos Lo que es espinaca Y esto fue más o menos Lo que compramos Faltan algunas cosas Pero en la semana Como te completamos De De comprar esas cosas Que nos faltan Para hacer algunos almuerzos Pero, sí Básicamente Esto es lo que nosotros compramos Todos los sábados Nos gusta de verdad Echarle bastantes verduras A nuestras comidas Y a mí en especial Me gustan mucho las frutas Sí Me gusta merendar fruta Amigos Acabaron de llegar las camisas Así que vamos a bajar a buscarlas Súper fabuloso Ya llegaron las camisas Ya llegaron las camisas Estamos súper emocionados Este siempre ha sido nuestro sueño Sí Siempre habíamos querido hacer unas camisas Como les estaba contando Y ya nos las trajeron Y miren Me dieron esta bolsita Súper ecológica Entonces vamos a ver Cómo quedaron De verdad que el trato Con las personas Que nos hicieron las camisas De verdad Muy buenos Muy serios Se los recomendamos De todas maneras Les vamos a estar dejando Abajo en la cajita de información Toda la información Acerca de los que hay Guau Mira se estampado Mira, mira Aquí estamos nosotros ¡Qué lindo! Está súper chido Ver la porte traje Quiero verla Esta es la mía ¿Viste? ¿Esa es la tuya? Sí Sí Guau Está genial Me gustó bastante Camisas No lo vi Pero o sea Ya verla en persona Así como que Tu diseño en la camisa Se ve Espectacular De verdad Y miren esta guapura Con su polo nuevo A ver por atrás Una vueltita Nada más la espalda YouTube Y aquí dice Andrés y Alicia Miren esta tipografía Tan genial Que consiguió mi esposa Ella es la que siempre Tiene los mejores gustos Para esa tipografía Siempre me regaño Las miniaturas No Pon esta letra Pero está genial Me encantó Y hecha la medida Pues tal cual Ahora vamos a ver Cómo me quedó a mí Vaya, vaya Miren cómo le quedó A ese niño Tan hermoso La camisa Qué bello Suscribanse Te quedó linda Baby Te quedó hermosa Te ves guapo Estamos súper felices Estamos de verdad Contentos con el trabajo Que realizaron Los chicos Que nos hicieron Las camisas Así que ya saben Les vamos a estar dejando Toda la información En la cajita De descripción No se nos va a olvidar Bueno Ahora aprovechando Que nos trajeron Estas franelas estampadas Queríamos comentarles De algo Y contarles algo No sé Si ustedes quieran O les guste Sí, exactamente Bueno Saben que nosotros Siempre habíamos querido Hacer unas camisas así Así que aprovechamos Esta ocasión Para mandarnos Hacer estas camisas Pero con el logo De nuestro canal Y el nombre También queríamos contarles No sé si les gustaría Que hagamos un sorteo Con alguna De estas camisas Si les gusta Esta camisa Ustedes Sí, entonces Ustedes van a escoger Y van a tener la oportunidad De elegir si quieren El sorteo Aquí en nuestro canal O en Instagram Así que vamos a estar Sorteando una de estas camisas Y por favor Déjanos en los comentarios Si les gustan Estas camisas Y si también Les gustaría Que hagamos el sorteo Y díganos En dónde Lo podemos hacer Sería súper chido ¿Verdad? Sí, entonces De verdad Que queremos también Hacer esto Desde hace tiempo Un sorteo Para ustedes Y regalarles Algo lindo Como esta camisa De parte del cariño Y el aprecio Que les tenemos a usted Y bueno No queríamos concluir Este vlog Sin antes pedirles Que por favor Puedan suscribirse A nuestro canal Y seguirnos En todas nuestras Redes sociales Que están Abajo en la cajita De descripción Exactamente A veces Sí Y hemos estado O sea Queremos comenzar A hacer un vlog De este tipo Si les gusta Pueden dejarnos Abajo también En los comentarios O si les gusta Un vlog De un solo tema También nos lo pueden decir Pero hemos querido Hacerlo como más real Más de nuestro día a día Pero como hemos estado Ocupados últimamente Por eso hemos aprovechado Estas salidas Y estas cosas Que estamos haciendo Así que si les gusta Comentenlo allá abajo También A nosotros nos gusta Es como más fácil ¿Verdad? Sí Más divertido también Bueno No es que los otros vlogs No hayan sido reales Sino que bueno Hacerlo así un poquito Más día a día Más cotidiano también Y no nada más Un tema en específico Mostrarles un poco más Nuestra realidad Así que chao Un próximo vlog Chau